No, ya está aquí el arrozito, ¿eh? Aquí está cocinando el arrozito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, que le haces caso Ahí va, ahí va, ahí va, ahí van ya Ya se están cocinando El arrozito Oh, sí, también tengo jitomates, siembro jitomates Yo aquí en mi casa y esos son los jitomates que yo siembro ¿Están congelados? Están congelados, no te congelan Congelador, cada año siembro muchas plantas Yo dije jitomate Chiles también De todo Tomatillo de todos Mi amor, está corriendo la cacerola Es bueno, pobre, no puedo moverle y grabarle Le mandamos saludos también a Lili Ahí en la hija del tío Cuco Hay que corran la voz Que sigan al tío Churros de Toluca En sus videos Para que lo apoyen Apoyar todos los de YouTube Ya estás lavando Los jitomates, mi amor Pero no me quitaste La de esta Era Sin gratitud Si tú los guardas así, mi amor Están bien pegados ¿Qué te gustó? Guardalos con ti y patita Tenemos jitomates para todo el año Gracias a Dios Me dio hartos jitomates este año igual Hartos chilitos Todo lo que siembré Ya necesitamos Y tú, ¿qué te me quedas viendo? Está frustrado Y de qué estás viendo ¿Qué haces? Mi amor Esta cosa se está quemando Ya le pongo en el sitio Alta, quita para allá Ante la machuca Tiene la cola metida Y a veces las pasa con una Si es un perrito Tíralo allá abajo Y, ¿está? Ya, si quito Que le voy a chocar Allá hasta atrás Me faltan seis segundos Un poquito Y aquí muy poco ¿De dónde está? No, te lo puedo agarrar Tú quítate de aquí Vete para allá Porque la jabola corre No quiere meter Se mete en la jabola corre ¿Quieres comer? No sé Ya comió No La estoy haciendo para darme también A ver, voltea y mire Muevele bien a la cazarola Ya necesitas echarle Ya quiero eso y ya está No ¿No? No, pero ya no está ¿O tampoco le falta más? Tiene que estar café ¿A cuántos minutos? ¿A cuántos minutos tiene que estar? Cosita no sé Como en 15, 20 minutos ya está Ok A ver Pero ya no sé esto Las mesitas voltealas, ¿no, mi amor? ¿Ya estás? En gratitud ya me queme No, 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 me piche aquí Ya metí la mano Me queme No, van a ver videos también Míos también Cuando yo también voy a cocinar igual Voy a hacer unas recetas Cocinando igual Y mi esposa me va a grabar también Para que ya no diga que más la grabo ahí A ver ¿Y qué le voy a poner al pollo? Yo no sé, Martú, ¿qué le vas a... ¿Le vas a poner salsa? ¿Salsa verde? Las vienes partido Que están muy grandes Pues aquí los estaban ya preparados Y nomás las eché aquí en el de este Saca el de abajo al chiquito Para eso Y para que quede el grande abajo Pues de cocina Y eso Se pegó un fuego Ah Necesita cortarlas Con las tijeras ¿Yo? Cortale No No Tiene que se continúe Te tengo que continuar Continúa aquí ¿De qué? Sí, está bien Ojo a ver Si allá está donde están acá Tus tras que quieres comer Perrito Crazy Llévalo a la jamra Para que se tome Mis propietas ahí No puedo No puedo llevar No puedo llevar Ahí va Ya se están fascinando Ya se ven ricas ahí Las pollanitas Con el ¿Dijiste eso? Ya se va a la otra parte El muslo El muslo Muslo con la pierna El muslo con la pierna El muslo con la pierna ¿Verdad? Ya se va a la otra parte Ya creo que va a estar en la roya Ya necesito echarle el tomatito No, pero ya no le falté un mosto Un mosto ¿Todavía? Sí No No Sí 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 Voy a morir el tipo Más Sí 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 otro, acá se cayó la cosa esa pieza y esas tubas se cierran todavía? si las horas las horas, las naranjas las horas las horas las horas las horas las horas aquí tengo todos los chiles que sembré todo lo que sembré todo lo que sembré todo lo que sembré todo lo que sembré todo los tomates y yo siempre lo que en mi casa chiles muchas gracias muchas gracias los tomates esta lleno el refrigerador de tomates y chiles ahí esta amigas ya siembro para no siembro para no estar comprando la tienda porque las cosas están muy caras tomate muy caro los chiles también ay cuidado ya le tocó por paso pero perrito si ahí va ya ya se esta casi ya esta casi listo para echarle el tomate a la venta al ganas cansada apoya no se te ha quitado jimmo voy a darle un poquito atrás pero ya no me siento así cansado ¿Cuál viejita? ¿Estás viejo hoy, mi amor? Es que viejo los cerros y nuevo yo y nueva tú. Hay otros que están más viejitas que tienen en Oaxaca, que tienen casi 100 años y más no te voy a trabajar en sus tierras. Y no se quejan que hay, que les duele la cintura, que les duele las patas. Tienen 90, 100 años y ya ya han ido a los viejitos trabajando como si nada. Ya a la hora las personas de ahora ya no aguantamos ya. Ya no somos fuertes como los señores de antes que eran, que estaban fuertes. Ay, ya me tomé la mano. Sí, los señores de antes, si bien la señora que tenía 100, 115 años, ¿cuánto te diga? 115 años y hasta esa edad se falleció la señora. 115 años cuando llegó a tener. Era la más grande de mi edad, de mi pueblo, de todas las señoras grandes que había. Y se veía fuerte la señora. 05 años y ya era. Ah, eso te llegué a estar. Sonido del cabello Ah, tenemos otro para moler, pero se quebró el vaso. Se cayó en el suelo y se rompió. ¿Qué es lo que es un escadimento? No, pero dice mi esposa que se rompió y se rompió. No podía tratar de apaparear. Ahí se cayó. ¿No te levantes? No hay que estar en el trapo mi amor. Si no se va a quemar. ¿Y a qué yo no hago? Yo no hay ayudante. Si no vayan a decir que no te ayude, si te ayude a mí. Yo soy el que le ayuda a mi esposa en todo. Lavar trastes, todo. Ocidar. Limpiar la casa. Dijeron, no, Chore. A mí me gusta tener a mi mujer contenta. Si le ayuda a uno, está contenta. Va a estar contenta. Y si no le ayuda, uno va a estar en hogar. Porque uno le está dejando toda la carga del que hacer. Y uno de hombre le tiene que ayudar igual a su esposa. Con los hijos y con la comida y con todo lo que hacer en la casa. Los hijos no, no mal los hace la esposa. El hombre también tiene que cooperar con ayudar a su esposa. Con sus hijos. Uno tiene que dejar la carga toda su esposa. O no, mi amor. O cómo ves tú. ¿Verdad? Porque hay personas que no les gusta ayudar a su esposa. No sé por qué. Que dicen que si le ayuda a su esposa, ella se va a sentir. ¿Cómo se dice? No tiene nada de malo que le ayude a su esposa a cocinar y a hacer que ya sea en la casa. No, nada de malo tiene que dicen que son mandilones. No, eso es pura mentira. Yo no soy mandilón, yo me gusta ayudar a mi esposa. Ella no me manda, yo le ayudo y ella no me diga. Así es la vida. Y tiene, ahora sí uno se casó para ayudarse uno al otro. Así les digo. Y ya, mi amor, ya es más que hierba, ya va a estar listo. Y esto no necesita de bolcierras. Y ya está listo. No, yo si las cocinaba, las he cocinado si, igual es grande, pero si como que la cacerola necesita un poco mas grande Es que no hay otra grande, todos estan igual que estas Hay que comprar una cazuela como las de Oaxaca, esas de barro, esas estan buenas para cocinar No, en verdad, si, una cazuela de esta, no se quiebra, no, no se rompe, son buenas para cocinar Todas las señoras de Oaxaca tienen puros trastes, bueno mi mamá tambien tiene esos, puros de barro Tomasle un, un barrilito, una copa ¿No vas a hacer una salsa mi amor? Para las cesas, para el pollo ¿Verdad o no? Roja La verde como que se echa perra y luego repite una furba verde ¿Roja? Repite una furba verde, una furba de tomatillo De chiles huaquitos de Oaxaca De esos chiles de árbol, para que raspe, raspe la garganta ¿Te sacamos de ahí? ¿O tienes de allá en el refrigerador? ¿Tienes de allá? ¿Eh? Allá esta Ahí esta la bolsa y esta el, el perrito ahí Ahí va a poder, ya esta cocina donde esta rico, mira Ya casi van a meditarse Ahí va la roja ahí Huuu Bueno, estoy en esta parte No, ya le deporte y si se vuelve así continuamente hasta aqui lleven 25 minutos se pide unos 18 y llegue 25 minutos no se le gusta si si que se las vas a hacer con mis albedras Oh, sí, eso sí pica Pica Se va en chila y va a estar chillando A ver A ver, púrvalos ¿Están buenos? No pica nada Justas, entonces Gracias a los niños Le mandamos saludos también al amigo José Que vive aquí en Norego Y a la amiga La amiga Marta García Y al amigo Ángel Que vive también aquí en Norego Y mi amigo El nopal a la frente también Que es de Oaxaca Y como les digo Apoyen al tío Churros de Toluca Y sus videos Y sus videos Y Dios me los bendiga a todos A todos por general Igual Tengo que ver mis videos Con esto Sí, 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 con esto ¿Ya ves que no se pudrieron? ¿Viste? ¿Ya se secaron? No, también es correcto Están buenos Son los chiles de Oaxaca Amigos Están pero bien bravos Eso le ponen una salcita Y queda bien rica Ahí están Y a mi esposa le gustan Allá Eso sí los compré Con un amigo Allá Norego ¿Cómo se llama el otro señor El que Que le compramos Elote ¿Cómo dice el señor? ¿El maestro? ¿Cómo le dice? ¿El maestro? ¿Cómo le dice? Oh Son los chiles Que le compré Al amigo El sabio Allá En Oregon Y por ellos Allá Le compré Lotes También Cilantro Y ahí Le mando saludos Para el amigo El sabio También Que es amigo Del Amigo Del nopal En la frente También Que también Vean mis videos Y le mando saludos También Para los dos Todas sus esposas Igual Sus hijos Dios los bendiga Se cuiden Estos ¿Qué chiles son Mi amor? ¿Cómo se llaman? Los chiles Andahai También Ahí están Pero estos Ya se secaron Estaban verdes Pero ya también Se secaron igual Que los otros Le voy a poner La salsita Aunque no No quede Tan muy brava No le hubieras puesto Unos dos Mi amor Ay ay Para sembrar Tengo allí La bolsa Aquí va El pollito Ya se está Ya casi está listo Como otros Diez minutos Ya está ¿Verdad mi amor? El pollo La rocita Ya está Se bloqueó Se bloqueó Ya le pusiste El polvo Del pollo Que le echaste ¿Ya? Sí El polvo Ok 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 El polvo Y Llegó La rocita La rocita De la rocita Hasta ya se va a acabar un video ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Eh? Aquí estamos Ahí va la comida, ya se va cocinando ¿Cómo se llama la señora? La que la cuida Gracias Le mando saludos al amigo Jesús Y a su esposa también Veo sus videos ellos también Aquí yo lo haría y se cuide Aquí también Una televisión de muchas Ya mete el Que ahorita no hallaz Es que domina Aquí está lo chileno Hace la salsa Aquí va a ganar escaso Ahora está boteando Las partes del pollo A ver No, está bien Ya no puede ir Le hubieras echado un poquito De este Rociarle un poco de De podimento De polvo De pollo De la Suiza Ya están preparadas Sí, pero nada Ya mételo allá Sí, pero ponle un poco De ese De pollo Para que Agarre el sabor Es bueno Que ponerle ¿Y esas que tienes ahí En ese plato ¿Qué son? ¡Pollos! ¡Pechugas! ¿Pechugas de eso? ¿O qué? ¿Qué querían? No, están ricas Pechugas también ahí Hice otra vez A mi esposa Le gusta a sus hijos Les gusta mucho Las pechugas de pollo Panizadas Se ven ricas Pero a mí también me gustan Con arroz Y Su salsita Y Sus frijolitos Fáltanos la olla De los frijoles Igual Ya casi está Arroz Ahí va ¡Suscríbete al canal!